¿Qué pasó aquella vez? Me quedé blanco igual que la pared ¿Qué pasó? Quiero saber Desprotegido, solito me quedé Me equivoqué, no supe ver Voy aprendiendo, caminar, enterrarse, ser En el camino tropecé Pero me levanto y empiezo otra vez Cargas de adrenalina en mí Descargas eléctricas en el jardín No quiero asistencia ni que vengas a mí Estoy eléctrico sin ti Sin ti ¿Qué pasó aquella vez? Te quedaste blanco igual que la pared ¿Qué pasó? Quiero saber Desprotegido, solito me quedé Me equivoqué, lo hice otra vez Voy aprendiendo, caminar, enterrarse, ser En el camino tropecé Pero me levanto una y otra vez Cargas de adrenalina en mí Descargas eléctricas en el jardín No quiero asistencia ni que vengas a mí A mí Estoy eléctrico sin ti No quiero asistencia ni que vengas a mí Pero me levantaría Tien ti Seguir a ti No quiero, no quiero, no quiero. No quiero asistencia ni que se�zca Si acelera, coman, escrícola, ¡Gracias!